Esta semana, ser socio de un club en 45 segundos. Ser socio de un club siempre da caché, aunque sea del club de petanca, que ojo, está en auge, en nada de eso es la nueva NBA. Sea el del club que sea, lo que nos gusta es fardar de carne de socio, eso es así, aunque salga siempre en la foto con la cara como la de E.T. cuando estaba enfermo. En la serie se lleva mucho lo de los club de campo, que son siempre gente finolis de la élite, aquí eso no ha llegado, nosotros lo llamamos hacer merienda cena en el campo. Luego está el club del gourmet, pero en ese tienes que encajar, porque es para paladares exigentes y lo mismo tú eres de los que compras aceitunas negras y dices que es caviar gordo. Si es que el club que sale más rentable es Lowey, porque te llevas 25 GB gratis por cada año que lleves con nosotros. Que llevas un año, 25 GB. Que llevas dos, pues 50. Que resulta que son tres, pues 75. Lowey, así de simple.